Let's go! Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. Pero aunque parezca que sí, no todos los jóvenes escuchan la misma música, lo que sí es cierto es que gran parte de sus gustos están relacionados, por supuesto, con lo que llamamos como comercial. La llamada Generación Z, nacida a mediados de los 90 y principios del 2000, tienen el pop y el reggaetón como sus máximas preferencias musicales. Le siguen de cerca otros géneros como, por ejemplo, puede ser el rock, la electrónica y a mí me sorprenden también las cumbias. Los hábitos de consumo de los adolescentes tienen su espejo en la lista de artistas más escuchados, por ejemplo, en Spotify. El puertorriqueño Daddy Yankee, Maluma, Dua Lipa, Rosalía, Nati Peluso o Camilo. Hoy aquí, en Let's go, hablamos sobre el increíble mundo de la música. Y para hablar acerca de todo esto, tenemos la suerte de poder contar con una artistaza, ¿eh, Canarias? Laura Lowe, quien es cantante y además está promocionando su último sencillo llamado Carrusel. Lo dicho, ya la tenemos por aquí, tenemos muchísimas ganas, teníamos muchísimas ganas de que se viniese también a inaugurar nuestro plató, nuestro nuevo plató. Así que, muy buenas tardes, Laura, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, qué ilusión, no sabía que lo inauguraba yo. Pues sí, bueno, lo han venido inaugurando durante esta temporada un montón de personas, pero tú es la primera vez que estás por aquí. Nosotros estamos felices de celebrarlo aquí a tu lado y además con un tema que entiendo que... No, no que entiendo, que estoy segura que para ti es importante cómo es la música y además la música de nuestra tierra, ¿no?, con nuestro acento. Sí, me encanta, me encanta además que me hayan invitado, sobre todo después de, bueno, una época bastante, bastante compleja, ¿no?, para todos los artistas, para la cultura en general. Así que me apetece muchísimo este tipo de cosas, invítenme a todos. Fantástico, oye, yo lo que espero es que te podamos ver, yo creo que donde se tienen que ver los artistas, que es un escenario, ¿no?, sintiéndolos bien cerquita, pudiendo tener su energía, poder escucharlos y sentirlos bien de cerca. Pero bueno, yo creo que queda bastante poco para eso y ya luego me vas a contar esos planes, esos proyectos, en lo que estés metida en ese carrusel maravilloso. Pero antes vamos a centrarnos en la temática de hoy, que como bien te decía, es la música, la música en Canarias. Y bueno, por suerte tú eres uno de esos exponentes, de esas caras jóvenes que están haciendo su propio lugar y sobre todo poniendo su personalidad, ¿no? No siendo un poco lo que se está haciendo por todos lados, sino siendo tú misma, que es bastante importante. Sí, a ver, yo creo que ha sido un recorrido y sigue siendo un recorrido de autoconocimiento, ¿no?, de entender cuál es mi sonido que todavía no lo he descubierto a día de hoy. Entonces, el ir buscando y el ir jugando con elementos diferentes, fusionando música de aquí también, con música a lo mejor urbana o música más comercial, me está permitiendo disfrutar de toda esa fase de descubrimiento. Y no lo he hecho adredeo, o sea, los últimos temas como Cuidado, Muchacha, que tienen esos elementos regionales y del folclore de aquí, me han nacido así y de algún modo a la gente le ha ido gustando, pero realmente ha sido, ya te digo, en esa fase de descubrimiento de quién soy yo como artista, qué quiero hacer y cómo lo quiero enfocar de cara hacia el público. Y al final son muchos elementos los que me representan y Canarias siempre va a estar ahí y siempre está ahí. Oye, estamos recordando algunas de esas canciones de ese último EP, ¿no?, que sacaste, ese último trabajo. Y como tú bien decías, tiene mucho acento de aquí, tiene mucho de Canarias, pero también tiene mucho de tendencia, de actualidad. También suena muy fresco combinando dos cosas que en principio son como antagónicas, pero que luego conectaron y empastaron muy bien. Claro, es que a mí, por ejemplo, cuando me preguntan qué tipo de género haces, es una pregunta que no sé contestar nunca, porque ni me gusta ni sé encasillarme, porque yo he disfrutado de muchos géneros a lo largo de mi vida. El otro día cambió justamente la descripción de la información en Spotify, porque lo típico es poner todo lo que has hecho, los grandes eventos y demás. Y al final lo que he querido hacer, y justamente tiene que ver con lo que me preguntas, es decir todos los géneros musicales que han pasado por mi vida y que yo al final soy el resultado de todas esas influencias musicales y creo que además es algo positivo, el no encasillarse, en cada momento expresarte como te nace. Y pues bueno, así estamos, buscando un poco el sonido cada vez, sí es verdad que noto que está más esa influencia canaria en el acento, en el vocabulario, y también yo tengo esas ganas de hacer ver al mundo la riqueza que tenemos aquí, en todos los sentidos. Hablabas también de esas influencias en cuanto a los géneros, que no te quieres encasillar, que estás haciendo cosas diferentes, buscando en ese análisis de saber exactamente quién eres como artista, qué te gusta, porque es que claro, todo va cambiando, todo va fluyendo por suerte, y al final pues cosas que en principio no tocas, pues al final te tocan ellos a ti, y hacen un buen resultado. Si hablamos de influencias de los artistas aquí en Canarias, si tuvieras que hacer una pequeña, no sé si estás poniendo un apuro, pero una pequeña lista de artistas que quizás te han influido de una forma u otra. Mira, yo pensando en los 2000, que es la época que yo más escuchaba, más me sorprendía, porque todo era nuevo, lo que más me gustaba a mí en la época era escuchar a los Soul Sané y a Unión Lírica. O sea, eso es así. Y por ejemplo, bueno, pues a día de hoy hay muchísimos artistas muy buenos que lo están petando, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que están sentando un precedente muy, muy bueno. Qué guay. Yo me imagino que, bueno, como todos, ¿no? La música, por suerte, tiene esa capacidad de devolvernos a esos momentos, esos instantes cuando a lo mejor éramos un poco más jóvenes, que lo seguimos siendo, ojo, pero sí es verdad, muy jóvenes. Además, eso está en el alma. Exactamente, la juventud va por dentro, pero sí es verdad que la música tiene esa capacidad de llevarnos, de envolvernos, de recordar, de llevarnos a esos momentos, a esas personas, a esos lugares. Entonces, está guay también hacer esa recapitulación. Hablando de influencias, esta vez hablemos de las influencias quizás más estéticas, ¿no? Un artista ya no solamente se compone, como tú bien sabes, de, bueno, tienes que tener, en teoría, ¿no? Vamos a ir a decirlo en teoría porque sí, una buena voz, una buena producción, una buena imagen, pero sí es verdad que la música ahora también es visual totalmente, no solamente nos tienen que escuchar, sino que tenemos que enamorar y cautivar a través de la imagen. ¿Tú crees que estilísticamente hablando te ha influenciado o que a los artistas en general les marcan otros artistas? Yo creo que, de alguna forma u otra, sí. A lo mejor en mayor o menor medida, dependiendo de cómo seas tú personalmente, a mí, o sea, a mí me gusta, me parece que es una faceta con la que puedes jugar también, todo lo que sea creatividad y al final la moda lo es, me gusta. Entonces, a mí no es algo que me, con lo que me sienta de algún modo, no sé, incómoda, ¿no? Teniendo que expresarme de esta o aquella manera y he tenido la suerte a día de hoy de que al ser independiente, pues yo he hecho lo que he querido y me he mostrado al público como yo siento que soy, ¿no? Al final, también es verdad que justamente lo que dices, ¿no? Los artistas, al fin y al cabo, tienen una personalidad marcada y al final una imagen a de expresar, o entiendo yo que a de expresar, ¿quién eres tú, no? Como artista. Entonces, bueno, que puede ser negativo a veces, ¿no? Que para mí lo indispensable ha de ser siempre el talento, pero todo lo demás suma. Yo quiero recordar, porque antes estábamos haciendo memorias, parece mentira, ¿no? Como cuando dices antes de Cristo, pues antes de la pandemia, la última vez que nos vimos fue en un pedazo de concierto, me acuerdo, en la Plaza del Cristo. Y quiero recordar, tú corrígeme si me equivoco, ¿eh? Laura, recuerdo que es que tú cuidabas todos los detalles, los bailarines. Es que llevabas tu propio micrófono y el micrófono, o sea, yo no sé si te acuerdas, pero llevabas cristalitos pegados, o sea, es que... Sí, además he hecho, como quien dice, artesanal. Artesanal, exactamente. Pero porque al final yo disfruto de lo que hago, o sea, al final yo pienso que quien se quiera dedicar a la música necesita sentir esa pasión, porque es un camino tan complejo, es una carrera tan complicada y tan distinta a todo lo demás, que necesitas esa pasión que te mueva, ¿no? Entonces, y justamente por lo que decíamos, ¿no? De encontrar ese sonido, al final yo creo que el camino y el disfruto está en encontrarlo, en el camino, ¿no? Al final decir, este es mi sonido, sino en ir un poco descubriéndolo y así con todo. Qué bueno. Oye, Laura, como siempre eres una persona que no paras, que siempre estás investigando, que siempre estás haciendo cosas, que siempre tienes en la cabeza un montón de proyectos, cuéntanos exactamente qué estás haciendo y sobre todo lo más importante, qué es lo próximo que vamos a poder disfrutar de ti como artista. Pues mira, tengo muchísimas ganas de anunciar esto y es que el día 27 a las 11 de la noche en Canarias va a salir un nuevo tema que se llama La Vecina, que hablando de Canarias, ahí viene Canarias a tope. Tienen muchas influencias, pero Canarias está ahí por varios temas, ya verán por qué. Y bueno, hemos estado trabajando en muchos temas, date cuenta que con la pandemia lo que más me nacía y lo que había que hacer era crear y componer, entonces hay muchos temas que van a ir saliendo a lo largo de este año y de hecho muy pronto, ya te digo, el 27 de mayo sale La Vecina y muy, muy prontito, atentos a las redes, sale el siguiente. Y muy prontito el siguiente. Qué bueno, que haré muchas ganas. Qué bueno, qué bueno, Laura. Pues nosotros solamente nos queda agradecerte tu tiempo, que ya has podido venirte por aquí a compartir con nosotros, con todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través de las redes, a través de Marcha FM. Y sobre todo saber en qué estabas metida, porque sí, porque los artistas están allí y han marcado y siguen marcando nuestra historia también, son nuestra parte, nuestra banda sonora y es muy importante tenerlos por aquí, bien cerquita. Para nada, muchas gracias a ustedes. Ya te digo que ahora mismo uno está con muchísimas ganas de estar ahí, de estar en todo lo que se le proponga, así que agradecida. Y a la gente, pues, pendiente, que estaremos publicando con, además, tengo que decirlo, con un productor, que es una pasada, de aquí de Canarias, que se llama Lupión, con el que tengo la suerte de volver a trabajar. Así que les espero a través de las redes sociales, como Laura Lobo Oficial. Y muchísimas gracias de nuevo a ustedes por invitarme. Pues con ella, con sus grandes proyectos, vamos a recordar la vecina, vamos a estar muy, muy atentos. Laura, esperando que llegue esa vecina al vecindario a ver qué nos cuenta, qué nos trae de nuevo. Sí, igual les dejo un teaser por ahí. ¡Uy, uy, qué ganas! Un adelantito. Oye, eso me gusta, eso me gusta. Yo solo te voy a decir, Estefanía, que empieza la canción diciendo, estaba pelando papas en la cocina. ¡Ay, ay! Eso pinta bien, ¿eh, Laura? Pinta bien. O sea, qué más canario que es. Imposible, imposible. Oye, pues con este mensaje, con esta pista de lanto, nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go, como sabes, hoy en un programa maravilloso, donde lo que se respira es buena música y buen talento canario. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Miles de personas jóvenes y también no tan jóvenes llenan estadios enteros, o llenaban estadios enteros en conciertos que se convertían en masivos. Pero que más que ofrecer en sí un repaso a un repertorio musical, son auténticos espectáculos en los que participan decenas de personas y en los que se despliega lo más novedoso de la tecnología audiovisual. También tenemos que decir que siguen saliendo al mercado productos de las discográficas que alcanzan el éxito internacional. La fórmula prácticamente siempre es la misma, música pegadiza y bastante bailable, aunque los grupos y cantantes se adaptan a la estética del momento. Su imagen personal y su carisma son factores esenciales para alcanzar también el éxito o el triunfo. Y aunque no se trate de grupos, sino de solistas, también despiertan el fenómeno fan entre los jóvenes. Lo cierto es que para podernos adentrar en este tema y en el tema de la música en general, vamos a recibir a nuestro segundo invitado, Josh Acosta, cantante urbano y compositor. Perfil. El que pilota. Pues lo dicho, empezamos programa, bueno, con muy buen pie. Tenemos la suerte de poder tenerle, no en nuestros estudios, ojalá estuviera aquí, pero la tenemos muy cerquita. Muy buenas tardes, Josh. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que un placer, ¿eh? Bueno, estamos contentísimos de tenerte por aquí, pero la invitación queda hecha para que la próxima vez vengas directamente a los estudios. Por favor, por favor. Bueno, ya sabes que en el programa de hoy planteamos un tema que, bueno, como se lo he dicho y se lo voy a ir diciendo a cada uno de los invitados que van a estar pasando por aquí, es un tema en el cual yo creo que se sienten como pez en el agua, que es la música y además la música canaria, de nuestra tierra, hecha aquí en Canarias. Hoy queríamos preguntarte, bueno, pues no solamente tu visión como músico, como artista, sino también esa visión como consumidor también de música y siendo una persona también joven, que también es muy importante. ¿Qué clase de música escuchas, Josh? Pues si te soy sincero, la verdad que me gusta escuchar un poquito de todo. O sea, soy una persona que me gusta nutrirme de diferentes estilos de música y dependiendo del momento, pues tal vez si estoy en casa con una cenita, pues tal vez tengo puesto smooth jazz, música más relajante, más chila, un poco como para el ambiente, pues yo qué sé, si estoy de fiesta, pues me mola el reggaetón, y si estoy, pues yo qué sé, pues depende del momento. Yo creo que la música va por momentos y es bueno aprender a disfrutar todo tipo de estilos porque al fin y al cabo todo es música, ¿no? Bueno, pues hay un abanico inmenso para dónde elegir, pero la verdad es que cuando eres artista, y yo no lo sé porque no soy música, pero sí es verdad que cuando lo eres tienes la posibilidad de poder irte buscando, encontrándote a ti mismo y encontrar un estilo en el cual te sientes mucho más cómodo. En tu caso en concreto, ¿en qué estilo te sientes más cómodo? ¿Cómo te sueles mover en la música? Yo cómodo, la verdad, me encuentro cómodo en la música latina, sobre todo por la influencia que tenemos nosotros en Canarias de la música latina, ¿no? Al fin y al cabo hemos nacido con ella y desde pequeño, pues nos hemos visto en verbenas de pueblo, bailando salsa o Don Omar en sus tiempos del reggaetón antiguo o cualquier otro tipo de música latina, merengue, bachata, o sea, entonces yo siento que me siento cómodo en ese estilo, la verdad, sobre todo porque lo he mamado, por así decirlo, desde pequeño y es lo que me gusta, lo que me apasiona, ¿no? Qué bueno, y como músico, a la hora de crear, ¿no?, de componer, ¿qué crees tú que tiene que tener una canción? Yo creo que a la hora de componer tiene que tener alma, o sea, la canción tiene que tener vida propia, o sea, tiene que tener un... A ver cómo puedo explicarlo. Yo considero que para que una canción sea buena tiene que tener esa chispita, ese yo qué sé, qué sé yo, que tiene que tener... Es que no sé explicarlo, la verdad. Sí, yo creo que precisamente en eso va, ¿no? Tener ese no sé qué, que es la magia, ¿no? Esa chispa que hace que algo despierte en ti. Hemos hablado de lo que debe tener esa canción, pero después también que tiene que tener el músico, que tiene que tener el cantante, que tiene que tener esa persona que interpreta para conectar con tantas personas y que te elijan a ti para que seas la banda sonora de un momento de su vida en concreto. Yo creo que dedicación, ganas y ilusión por lo que haces y poco más, yo creo. O sea, al fin y al cabo, el mundo de la música tiene algo muy bonito que a la vez es algo que también asusta mucho, que es el factor azar, ¿no? Sí. Que tiene que tener alguien. Es que te puedo decir yo algo, pero en verdad nadie sabe lo que tiene que tener para... Al fin y al cabo es una lucha por un sueño y el sentirte realizado, entiendo, ¿no? Sí, justo, totalmente. Qué bueno. Oye, yo también me gustaría preguntarte por algo muy esencial y es cómo está la música en Canarias. Está claro que la cultura, bueno, todos los sectores en general, con esta crisis que hemos vivido, sanitaria, pues hemos estado en todos los sectores en situaciones, pues yo diría que nunca vistas. Pero sí es verdad que históricamente la música, la cultura en general, pues está un poco más de lado, ¿no? Como algo no esencial o no vital, que son términos muy utilizados últimamente. ¿Cómo tú visualizas o cómo tú ves la música en Canarias actualmente y cómo crees que va a ser el futuro de ella? Francamente, siendo sincero, la verdad llevo, yo bastante tiempo desconectado de la música en Canarias, en sentido de que llevo 10 años en Madrid. Sí. Pero te puedo hablar de la música en España en general. O sea, yo creo que la música en España ahora mismo está viviendo una etapa de crisis bestial, porque al fin y al cabo pues la gente no puede dar conciertos. A ver, se pueden dar, pero claro, con unos límites de aforo que realmente el que los da tampoco es que saque ningún tipo de beneficio. Y más bien pérdida. O sea, qué beneficio. Entonces, son tiempos complicados, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir ahora. También es verdad que esto no nos lo esperamos para nada. Y bueno, hay que seguir por adelante y seguir luchando con ilusión, con ganas. Y ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Pues sí, vamos a cruzar los dedos y yo espero que sí. Oye, ya para ir cerrando esta conversación acerca de música, de los gustos de los jóvenes que son tan variados como los estilos hay y los géneros que hay, sí que me gustaría que la gente supiera donde podemos consumir tu música, escucharte, contactar contigo, porque una de las cosas más importantes que nos han enseñado esta pandemia mundial es que podemos estar unidos aunque estemos separados, ¿no? Y las redes sociales han jugado y juegan un papel fundamental. Yo creo que en la carrera musical de cualquier artista, en tu caso también, ¿verdad? Sí, sí, completamente. O sea, al fin y al cabo las redes sociales han sido, yo creo que ha sido lo poco que nos ha salvado, ¿no? De esta crisis que ha venido. Al fin y al cabo el poder transmitir tu música, el transmitir, pues, todo a través de estos medios como puede ser Instagram, Facebook, plataformas digitales como Spotify, iTunes, todo tipo de cosas, la verdad que nos ha ayudado un montón. Y bueno, y me pueden encontrar por ahí por todas las plataformas digitales, por Facebook, Instagram, en todas las me pueden encontrar como Josh Acosta. Bueno. H, Josh Acosta. Haremos ese seguimiento exhaustivo y nuevamente, mil gracias por habernos dejado un huequito de tu tiempo que sabemos que estás liado. Así que nosotros vamos a continuar. Un abrazo gigante y la próxima vez te esperamos aquí en el estudio. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo gigante para Josh y nosotros vamos a continuar aquí en Let's Go, como sabes, hoy hablando acerca del apasionante mundo de la música. Let's Go Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Social Media Muchas redes sociales Y como cada semana tenemos la posibilidad de que tú también formes parte activa de nuestro formato de Let's Go así que vamos con la primera pregunta de nuestra sección Social Media. La primera pregunta que te planteamos precisamente es esta. ¿Compras discos? ¿Todavía sigues comprando discos en físico? Y la respuesta han sido esta. Veinte personas nos han dicho que sí frente a otras veintiocho que han dicho que no. Así que todavía está la cosa entre medias. Luego también te preguntamos a qué artistas sigues en redes sociales y tenemos de todo un poco. Por ejemplo, nos dicen que Daddy Yankee o Marmonte es mucho, mucho música urbana o la Indigo también tenemos aquí la gente más romántica con Pablo Alborán Lady Gaga nos comentan también Lucero y bueno, un poquito de todo en definitiva. También hablamos acerca de plataformas digitales que importantes son por ejemplo como Spotify o YouTube te preguntábamos si escuchas música en ella y tenemos un pleno 100% ha dicho que sí 43 personas han respondido que sí frente al 0% que ha dicho que no. También te preguntamos los géneros qué tipo de música sueles consumir y como siempre hay muchísima variedad. Mira, tenemos un poquito de todo que si trap que si flamenco mucho también comercial nos repiten por aquí también reggaetón música también indie y después también nos comentan dice de todo menos rock y clásico también nos ponen por aquí aunque después también tenemos personas que nos dicen que por supuesto también escuchan rock y pop y para ir finalizando también te preguntamos esto ¿alguna vez has hecho alguna especie de locura por ver a tu cantante o artista favorito? Y bueno 10 personas nos han dicho que sí frente a 20 personas que nos han dicho que no. Y hasta aquí nuestro social media de esta semana como siempre un lujazo que participes no olvides entrar a nuestras redes sociales marcha go oficial y comentar nuestro social media para que tú también formes parte de este equipo. Sin duda las nuevas plataformas digitales han dado a los jóvenes excelentes herramientas para lanzar su música pero también les da acceso o nos da acceso de horas y horas para que disfrutemos de música de nuestra música favorita para explorar también nuevas canciones y conocer nuevos géneros. Los covers es otra de las formas en las que los jóvenes amantes de la música revisan esos éxitos de sus artistas favoritos con su voz con un instrumento o combinando ambos elementos y llenan así las plataformas dándose promoción. Para abordar este tema recibimos a Samuel Socas él es un cantautor de 19 años de la isla de Tenerife quien ha colaborado con grandes artistas como Andrés Suárez Fundambulista o Diego Ojeda. Perfil El que pilota Pues lo dicho ya le tenemos por aquí y estamos contentísimos de recibirle muchísimas gracias por acompañarnos Samuel. Hola, muchísimas gracias a ustedes por invitarme así que un placer estar por aquí. Bueno, como te decía estábamos hablando hoy de un tema muy importante supongo que para ti mucho más importante que es el tema de la música porque forma parte de ti de tu esencia y además estamos haciendo una conexión bastante interesante entre la música y las plataformas digitales y cómo han revolucionado el mercado de la música y el consumo de la música sobre todo en todos los públicos pero sobre todo en el público quizás más joven. ¿Cómo ha influido en tu visión como artista como músico pero también como consumidor de música las plataformas y la llegada para la industria de la música? Pues mira la verdad que a ver por la edad que tengo y por el tiempo que llevo siendo música a mí me ha pillado ya de lleno el hecho de tener las redes sociales como parte del mercado musical es decir yo no conozco el pre lo conozco de haber hablado con otros artistas de haber hablado con otra gente con mi manager con gente que trabajaba en otra época yo sí que han vivido esa transición del disco del concierto a ahora las redes entonces lo que sí que me ha tocado vivir es el hecho de pasar de tener algo más físico como es un concierto un directo a no tenerlo y tener que hacerlo por streaming no tener que hacerlo todo por redes absolutamente todo por esta situación en la que estamos viviendo pero ya te digo que yo directamente me he encontrado con las redes y que considero que son una herramienta importantísima que si hoy en día no la tienes te va a costar muchísimo crecer o salir adelante como artista o como persona que quiere dar a conocer algo un proyecto o a sí mismo bueno es que claro tenemos que tener en cuenta pues todo lo que sucedió el año pasado esta pandemia a la cual nos estamos enfrentando y como las plataformas digitales por ejemplo como YouTube han acercado también las redes sociales en general pues a los artistas pues con sus seguidores y con las personas que demandan su música en tu caso en concreto ¿cuál es la experiencia que tienes con respecto a la difusión de tu música de tu imagen como artista a través de las redes sociales? a ver mi experiencia es positiva realmente ¿no? al final he ido teniendo un crecimiento que bueno que es del que estoy muy contento y que poco a poco se van consiguiendo cositas pero es complicado es complicado es muy duro el tema de las redes porque ya no solo depende de ti del contenido que hagas de la calidad que tengas sino de un algoritmo ya de determinada red social que en cualquier red social es diferente dependes también de tener un dinero para poder hacer promoción porque dependes de la red social sin eso realmente no consigues un alcance mayor y es complicado ya te digo pero en principio bastante bien super agradecido como siempre con la gente que llega nueva con la gente que permanece y se queda durante un tiempo y muy contento de poder llegar a las casas a través de una pantalla ¿no? o de la manera que sea bueno utilizando estas herramientas podemos bueno por ejemplo utilizar tus propias canciones como en tu caso en concreto que eres cantautor pero también me imagino que sobre todo en los comienzos muchísimos artistas se valen también del tema de los covers de las versiones también para acercarse al público y sobre todo pues que que conozcan una faceta quizás más como intérprete no como más como creador pero si es verdad que entiendo que es positivo ¿no? para ese primer contacto sí, sí, sí las covers son siempre positivas tampoco lo considero como algo esencial creo que es una herramienta más un punto aditivo ¿no? que sí que es verdad que sea lo que sea ¿no? en programas de televisión casting como La Voz o Operación Triunfo o lo que sea siempre te piden covers porque directamente ya tienes un contacto emocional con el público ¿no? de ay mira ha cantado esta canción que me gusta tanto ¿no? sí o en la calle mismo ¿no? yo que suelo tocar mucho aquí en la calle Madrid más de lo mismo cantas una canción conocida y es más fácil que la gente se pare porque ya conoce la melodía ya la tiene en la cabeza y quiere parar a escucharse sin embargo si eso es una canción propia tiene en plan se paran también y el resultado puede ser maravilloso porque encima están escuchando una canción tuya que les puede llegar mucho y que puede significar para ellos todavía algo superior pero digamos que con con las covers tienes como esa pequeña facilidad de que conectas con alguien solo por por el hecho de estar cantando una canción que ella le transmite algo porque ella la conoce Samuel antes decíamos que eres cantautor tienes o sea tienes 19 años llevas trabajando ya un tiempo en la música estás estudiando háblanos un poquito sobre qué compone un chico de 19 años un cantautor pues mira es que es complejo es decir sí tengo 19 años sí pero realmente empecé a componer con 13 es decir ya llevo 6 años en esto y la verdad que muy contento por el progreso que he ido teniendo con el tiempo entonces un chico de 19 años que bueno escribe mucho de amor y desamor al final son las cosas que más le suelen pasar a uno de estas edades pero también escribe sobre la vida en sí sobre los miedos el miedo a la muerte por ejemplo que a mí me aterra o o por ejemplo pues estoy muy concienciado socialmente entonces también mucha canción al final el cantautor también lo que tiene que hacer es protestar es el origen canción protesta entonces un poco pues ya no solo a nivel político sino a nivel de sociedad creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y muchas cosas que hay que decir y que intentar llegar a la gente para que haga un pequeño clic y de paso a un pequeño cambio que luego puede llegar a ser un gran cambio si lo hacemos entre todos entonces tengo canciones un poco de todo de canciones de al día de la madre por ejemplo es una canción muy especial para mí que dice que se llama Mujer de los mil pedazos canciones cortavenas canciones más animadas no sé al final un poquito de todo sí 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 totalmente ya no solo quedarme en el género cantautor es decir luego también experimentar con género creo que la música es súper amplia y que que por qué tenemos que encasillarnos con un género por ejemplo a mí me me molesta un poco cuando encasillan a determinado artista con determinado género porque no puede abrir expandirse y probar otras cosas qué bueno bueno Samuel vamos a recordarle a todos aquellos que nos escuchan también que nos ven dónde podemos conseguirte en redes y sobre todo acceder a tu música pues mira muy simple Samuel Socas en todos lados en Spotify YouTube Facebook y luego en Instagram como Samuel Socas oficial bueno pues muchísimas porque ya Samuel Socas estaba pillado claro claro pues muchísimas gracias Samuel encantadísimos de haberte tenido aquí la próxima vez espero que bueno cuando estés en la isla que te pases directamente a nuestros estudios aquí te esperamos tienen las puertas abiertas y un abrazo gigante lo mismo te digo un abrazo muy fuerte muchas gracias por invitarme y ha sido todo un placer así que nada espero verles pronto por ahí y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go como sabes hoy hablando acerca del mundo de la música y ahora sí nos vamos con el viral de esta semana como sabes analizamos pues lo que encontramos en las redes en internet para saber que se está cosiendo en torno al post del día hoy hablamos acerca de la música y la primera noticia precisamente es esta Adetze y Now actuarán en las islas en octubre estos hermanos hermanos van a presentar el próximo mes de octubre aquí en Canarias Atrévete Spain su trabajo discográfico quizás el más adulto los hermanos chicharreros que se han convertido en uno de los fenómenos musicales de la era digital aquí en España van a regresar a casa para ofrecer a sus seguidores dos conciertos el primero tendrá lugar el 15 de octubre en el Gran Canaria Arena y el segundo se va a desarrollar el día siguiente en el pabellón de deportes Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife también tenemos que hablar acerca de TikTok como esta plataforma ha sido una red social clave para la industria de la música y de hecho vamos a repasar uno de esos ejemplos podemos decir que nacen incluso estrellas a través de estrellas de la música a través de esta plataforma un ejemplo de esta afirmación es el estadounidense neozelandés Josh Nanay que jugaba en 2019 con una melodía y la difundió en internet meses más tarde usuarios de la plataforma TikTok utilizaron el ritmo pegadizo para un desafío de baile y subieron millones de vídeos con esta melodía si no se es viral el cantante estadounidense Jason Derulo para finalizar y poner broche de oro la convirtió finalmente en el éxito del año con esa canción llamada Say Beach Love y para finalizar hablamos acerca del nuevo truco de YouTube para que puedas escuchar música con más comodidad la aplicación principal de YouTube ha comenzado a preparar una nueva función que va a permitir acceder a una interfaz de control de reproducción específica para los usuarios que escuchan música a través de los vídeos de la plataforma la herramienta se muestra a través de un botón superpuesto en la parte inferior titulado mostrar controles de escucha y así vas a poder disfrutar de esta nueva utilidad que te ofrece la plataforma YouTube y hasta aquí nuestra sección de viral de esta semana Por otro lado la música está asociada con recuerdos emocionales positivos y de socialización lo que hace relevante la hace especialmente relevante ahora con la pandemia porque nos ha ayudado a mejorar nuestro estado de ánimos en momentos muy duros la psicología ha demostrado que con la música los recuerdos y experiencias se reviven muchísimo mejor un fenómeno llamado golpe de reminiscencia nuestra siguiente entrevista es con Ethel Santos ella es una cantautora guitarrista tinerfeña que muestra en sus canciones muchísima sensibilidad y que toca temas que nos preocupan y que a los cuales nosotros como jóvenes les damos vuelta perfil el que pilota ya lo tenemos por aquí así que muchísimas gracias por acompañarnos Ethel un placer enorme tenerte aquí en nuestros estudios gracias a ustedes por la invitación y por permitirme estar aquí claro que bueno oye hoy estamos hablando de un tema que siempre prácticamente siempre es maravilloso que es la música entiendo que es el lenguaje en el que tú te sientes más cómoda en el que te gusta estar y donde te sientes eso entiendo que más relajada así que hoy vamos a hablar acerca de este tema que es tan importante para muchísimas personas pero yo creo que sobre todo en la época en la que estamos ha servido de muchísimo refugio para muchísimas personas pero también para muchísimos jóvenes también ¿qué crees que hace la música para marcar incluso la personalidad de tantas personas pero sobre todo un momento que es un poco más complicado en el que no sabemos muy bien quiénes somos que estamos descubriéndonos y la música a veces es refugio también aquí tengo como dos partes porque lo pensaba lo pensaba en casa y tengo como dos partes porque la industria ha evolucionado tanto que la música en sí ahora mismo es más imagen a veces que música y es muy curioso pero sí es verdad que en cuanto a la juventud se refiere importa mucho la imagen que se dé entonces lo ves en la calle el estilo la forma de vestir la forma de hablar y lo ves por la imagen que se proyecta de los artistas ya no tanto la música y sí que en este sentido la imagen ha tomado mucha más personalidad más incluso que la música es verdad que para formar personalidad o pensamiento quizás hay diferentes tipos de música evidentemente y esa parte de personalidad y pensamiento y ser capaces de reflexionar pues la música comercial y lo entrecomillo mucho esa música comercial a lo mejor no da tanto pie en mi caso que yo hago más crítica social pues evidentemente va más por ahí oye estamos hablando acerca de cómo esa música no solamente forma parte de nuestro día a día que nos va acompañando a lo mejor cuando vamos en el coche escuchando alguna canción como tú bien decías que puede ser comercial ahora comercial prácticamente casi todo pero también tenemos momentos en los cuales queremos escuchar cosas que conecten más con nosotros y entonces ahí entra el papel por ejemplo del cantautor en este caso tú que eres cantautora cuéntanos un poquito de qué escribes qué cuentas en tus canciones qué intentas transmitir con quién intentas conectar en mi caso es curioso yo tengo como cuatro pilares que los divido o sea tengo dos pilares que lo divido en cuatro por un lado está el amor propio y la verdad personal y luego está la justicia y la parte social entonces digamos que cuando unes todo eso es de donde nace todo lo que yo escribo porque me fijo mucho tanto en mi parte interna y me autocritico y reflexiono mucho sobre mí misma en mi parte emocional que quizás carecemos de eso socialmente muchísimo entonces la parte social y esa parte de justicia digo oye no me voy fuera de España o sea no me voy fuera de España ni siquiera me voy fuera de Canarias aquí ocurre pasa políticamente económicamente que hay una cantidad de burradas que han pasado de manera histórica y por ahí va esa parte de justicia ¿no? y de conciencia social de decir oye que esto pasa que esto está aquí que esto ocurre y que no te tienes que ir tan lejos que está aquí que es palpable y ahí sí es verdad que sí que encuentro mucha respuesta en la parte joven en los tricomillos porque mi intención no es llegar únicamente a los jóvenes mi intención es llegar a la mayor cantidad de gente posible me da igual la edad que tenga y usar esa reflexión no es que piensen como yo pero que piensen al menos oye es curioso Etel porque estamos hablando de que pues la nuestra generación y digo nuestra generación porque es que claro yo no sé en qué letra estamos si es la X la Z la W no sé en qué momento cambió tanto todo el rollo pero sí es verdad que se nos etiqueta y se nos clasifica y dicen bueno somos la generación del reggaetón del trap de tal que está muy bien oye todos los géneros son positivos mientras se hagan bien desde la calidad y entiendo como cualquier cosa desde el profesionalismo entonces pero sí es verdad que me he encontrado sobre todo a lo largo del programa de hoy representantes de la música aquí en Canarias como tú también antes entrevistábamos también a Samuel Socos por ejemplo y me decían oye pero sí hablamos sobre la muerte de Samuel que es como lo más típico pero también tenemos una vertiente que me preocupa lo que está sucediendo a mi alrededor en mi mundo y quiero transmitirlo y lo que me he encontrado precisamente es eso que a pesar de que estamos muy etiquetados muy clasificados en cosas como muy comerciales también tenemos los jóvenes muchísimas inquietudes y queremos tratarlas y la respuesta yo creo que son esta generación de artistas que también están abordando estos temas en concreto ¿verdad? por supuesto mis padres por ejemplo mis padres tienen 70 años ahora mismo a mí me tuvieron ellos siendo más mayores y se nota muchísimo el cambio generacional yo lo noto ellos se llevan 38 años conmigo me tuvieron tarde o lo que se dice tarde para aquella época era tarde tardísimo entonces en mi caso yo lo noto un montón la generación de mis padres fue una generación que no se cuestionó nada absolutamente nada todos era así porque era así ya entonces creo que las generaciones que venimos después y las que vienen ahora el cuestionamiento y la autocrítica propia y política económica social yo creo que es lo primordial en este caso que luchamos vemos las injusticias y decimos oye se habla y se dice es que eso está mal eso no se debe hacer que sea históricamente correcto entre comillas no quiere decir que vaya a seguir siendo la tónica y no debería hablando de nuestra generación está marcada por la tecnología por el salto digital como tú bien decías vale más un poco más la imagen que incluso también el audio hay que decirlo y en concreto también hemos visto como la música y el mercado de la música ha ido cambiando y ahora pues tenemos que adaptarnos y todo tiene que ser muy visual subimos nuestras canciones a plataformas como Spotify pero también tenemos que subirlas vídeos a YouTube a nuestras redes sociales los procesos de composición tenemos como que ir enseñando un poquito de todo para que conozcan nuestra vertiente más artística en tu caso en concreto cómo llevas el tema de la exposición de tener que bueno pues entiendo que adaptarte también aunque no vaya tanto con tu personalidad quizás total no, no lo fue hasta tiempo más tarde yo hasta los 18 años tenía un miedo escénico horroroso horrible no era capaz de cantar la única persona que me había escuchado cantar fue mi hermana mi hermana murió cuando yo tenía 15 años y mis amigos no me escucharon cantar hasta que yo cumplí 18 en mi cumpleaños porque alguien dijo canta que nadie sabía que yo he cantado madre mía no recuerda ni siquiera quién fue y canté y todo el mundo me hizo pero desde cuándo cantas tú y de ahí empecé a tocar la guitarra con 24 o sea pasaron incluso 6 años yo llevo 7 años poniendo mis canciones yo empecé a tocar la guitarra a través de YouTube viendo un poco a mi rollo en mi caso y pasó el tiempo encontré un micro abierto en la laguna y me subí y canté un par de canciones vi que gustó y me enganchó luché mucho contra mi miedo escénico porque a día de hoy esos nervios siempre están pero si es verdad que la exposición ese trabajo personal he conseguido llevarlo bastante bien y no no es que tenga demasiado miedo ni mucho menos y ahora mismo con la banda estamos trabajando en sesiones de live session en el estudio y están funcionando muy bien muy muy bien eso te iba a decir actualmente el tema también de la pandemia de todo lo que hemos tenido que enfrentar también ha sido un cambio importante para todo el mundo pero también especial para el mundo también de la cultura tú que estás haciendo cuáles son tus proyectos actuales futuros cuéntanos un poquito de ti yo durante la pandemia en mi caso yo justamente un mes antes de la pandemia empecé con la banda porque cuatro meses había sido un festival en Tegueste el Ropa Vieja que fue un festival espectacular y ahí estaba yo sola los mismos organizadores que son músicos dos de ellos me dijeron yo quiero tocar contigo porque mola y empezamos un poco a trabajar así en febrero empezamos los ensayos ensayamos cuatro veces y pandemia entonces fue un momento de ¿qué hacemos? no ha habido ninguna ayuda no ha habido forma de meter basa por ninguna parte y la salvación de mucha gente en su casa sin tener nada que hacer fue la cultura y creo que nos hemos olvidado un poco después de que se ha abierto y hemos podido salir y después de un año se ha seguido olvidado o sea hemos seguido completamente olvidado entonces esa parte que jugó un gran peso durante la pandemia que estuvimos ahí y fuimos entretenimiento de mucha gente en mi caso nosotros con la banda lo que hicimos fue hacer un videoclip colaborativo con todos los seguidores y las seguidoras de lo que estaban haciendo en sus casas hicimos un video que está en YouTube que bueno Televisión Canaria nos llamó a ver cuál había sido el proceso y fue cada uno en su casa prácticamente sin ensayar y fue una composición que salió de esa pandemia precisamente de lo que a mí me inspiraba y la reflexión que se podía tener con esa pandemia hicimos un videoclip participó un montón de gente y fue espectacular fue un proceso súper bonito que guay que guay fue muy 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 bonito y ahora eso Live Session y próximos conciertos que ya diré por redes oye y Etel ya para ir cerrando esta conversación maravillosa cuéntanos un poquito dónde podemos acceder a tu música a la de tu banda y conocerte y sobre todo otra vez yo creo que es la mejor forma que es escuchar ¿no? pues estoy en YouTube en el canal de Etel Santos con tilde en la primera E por favor Etel Santos en Instagram esto no lleva tilde evidentemente y en Facebook también la página Etel Santos con tilde bueno pues Etel ha sido un auténtico lujo como te decía se me ha pasado volando pero me ha gustado sobre todo porque me ha dejado con esa intriga de quiero escucharte quiero saber qué se esconde detrás de esta persona tan simpática y con tantas preocupaciones ¿no? con tantas incertidumbres y sobre todo con gozas que contar que yo creo que es lo interesante para un músico del género del cantautor ¿no? que tiene muchísimas cosas que explicar muchísimas gracias nuevamente y espero acompañarte por aquí nuevamente con nuevos proyectos dentro de muy poquito tiempo espero que sí muchísimas gracias a ustedes y nosotros que continuamos aquí en Let's Go como sabes hoy hablando acerca de la música en Canarias sobre cómo influye en la personalidad de los jóvenes cómo nos marca qué escuchamos qué queremos y eso Let's Go el visual radio de una generación asintomática conecta con un programa hecho por y para los jóvenes y seguimos hablando sobre este interesante mundo lo cierto es que prácticamente a todo el mundo le gusta la música ya sea cantar o escuchar música tanto es así que la eligen incluso como carrera la música facilita la propagación de las culturas propias de un país también contribuyen con la identidad nacional y de cada joven en conversaciones de jóvenes la música suele ser uno de los temas principales de forma que se convierte en un modo de socialización la interacción con otros jóvenes de afinidades musicales similares ayuda a muchísimos a tener un mejor comportamiento también social para hablar acerca de la industria en general de la música aquí en Canarias tenemos la suerte de tener pues a un gran conocido sobre el tema Susi Morlat quien es compositor cantante y productor musical perfil el que pilota pues lo dicho llegamos al final de esta edición de Let's Go no sin antes recibir a nuestro último invitado del día aquí lo tenemos muy buenas tardes Susi muchísimas gracias por acercarte hasta aquí y sobre todo venir a darnos un poquito de luz en torno al post del día que como sabes es la música aquí en Canarias buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme bueno Susi queríamos preguntarte un montón de cosas pero creo que tenemos que hacer un poco de ejercicio de constricción así que vamos a empezar por el principio como bien se dice el panorama de la música en Canarias como está actualmente bien ¿no? bueno yo que sé yo llevo mucho tiempo dedicándome al panorama desde dentro no desde la industria sino formando parte de él y yo no recuerdo un momento tan tan bueno para la música de Canarias veo el panorama nacional y hay muchos artistas canarios funcionando ¿no? entonces yo no tengo recuerdos de una etapa mejor en la música general queríamos hablar contigo por varias cosas pero principalmente porque como tú bien decías has estado en el mundo de la música desde diferentes puntos ¿no? te recordamos como como cantante con tu banda te recordamos ahora como productor te tenemos también como compositor entonces nos puedes dar como esa visión un poco más global desde todos los ángulos ¿no? que es como queremos examinar el tema y como consumista de música exactamente eso es importante y estamos enfocados pues al mundo también de los jóvenes la famosa generación Z, X yo ya no sé en qué letra estamos exactamente pero sí es verdad que creo que independientemente de la letra en la que sea nuestra generación todos queremos lo mismo queremos pasarlo bien queremos tener música que conecte con nosotros que nos haga sentir bien pero tú como desde el punto de vista de creador de música ¿qué crees que están demandando los jóvenes ahora mismo? pues yo creo que están demandando una música como más sincera más directa creo que las letras ya no llevan metáforas ya va todo como un idioma muy de la calle muy como ellos se comunican y yo creo que eso es muy importante que la metáfora está bien pero es verdad que ya está un poquito trasnochada se la dejamos a Sabina que lo hizo muy bien y tal pero es verdad que ahora ya no hay ahora todo es como más punky ahora si se quiere hablar de sexo se habla directamente de sexo no de amor cuando quieres decir sexo entonces pues eso es la juventud ha habido un balance hacia las cosas claras y creo que consume música clara música clara y tú dirías que se enfoca con un género en concreto o hombre te guste o no hay un género que está mandando ¿sabes? pero pero igualmente he oído canciones de rock and roll el rock and roll siempre he hablado claro pero también el rock and roll se está adaptando a las formas de hablar de ahora ¿sabes? y incluso el pop de toda la vida también sigue siendo romántico pero también dice las cosas claras incluso el indie ¿sabes? el indie no sé he visto Rigoberta esta chica y tal dice las cosas también como muy de una manera muy de toda la vida pero también sigue siendo algo directo la música que oyen hoy en día lo sabemos la música urbana la música latina es la que ha ganado pero todo va y viene por supuesto todo es una especie de ciclo si queremos hablar acerca de los jóvenes que están trabajando en la música no los grandes nombres que bueno pues que están sonando a nivel nacional o internacional de Canarias sino de los jóvenes que hacen música desde sus casas que salen a tocar o bueno salían a tocar antes porque ahora con el tema de la pandemia pues se ha complicado la cosa un poco aunque volveremos pueden plantearse el tema de la profesión de la profesión a ver si lo digo bien la profesionalización de la música como decir oye quiero ser médico quiero ser músico de verdad ¿se puede? ¿se puede hablar de esto? se puede siempre desde un punto de vista de soñador ¿no? sí vamos a ver está claro que no hay una carrera universitaria que te pongan en una lista de ventas ¿sabes? o sea no es un oficio como tal es una cosa que se lleva por dentro y que todo el que se dedica a ello y tiene esa inquietud sueña con vivir de eso ¿sabes? entonces por lo tanto tus padres siempre te van a decir me te lo aseguro no lo hagas ¿sabes? sí no seas autónomo tú búscate solo tú ser funcionario un niño ya dependerá de tu talento de tus ganas y de las oportunidades que sepas aprovechar si consigues estar o no en el momento siempre es estar en el momento adecuado en el lugar adecuado pero es muy difícil pero oye como todo también como todo si tuviésemos que hacer una especie de experimento en el cual podemos poner o una receta vamos a irnos más a cocinar una receta en la que puedo poner un poquito de talento un poquito de suerte un poquito de este género un poquito de lo otro ¿cómo tú crearías una canción que sea perfecta para un público joven? aunque sabemos que bueno pues es tan diferente el público joven como los jóvenes que hay obviamente pero ¿tú qué dirías que tiene que tener esa canción para que llegue para que toque y conecte? pues es difícil ¿no? porque eso no lo sabe nadie y menos la última música que se está haciendo pues yo estoy intentando estudiarla un poco pero yo creo que si la canción de hoy en día perfecta que lo tiene todo y funciona pues sería prácticamente tú me dejaste de creer si te han ganado creo que ya está hecha es una canción que le gusta tanto a la gente mayor como a la gente nueva tiene un sonido muy actual muy antiguo es un jaque mate esa canción y ese disco en general es un grandísimo disco oye eso sí antes de despedirte hablamos un poquito de los proyectos con quien estás trabajando que estás haciendo exactamente pues mira pues estoy terminando discos y a mí no me gusta solapar discos pero estoy terminando el tercer trabajo de Carlos Rodes y empiezo con Eric Encinosos un chico que está empezando y tiene una voz brutal y un talento brutal y tengo una lista una lista muy grande yo creo que tengo el año cerrado de termina uno ya te cojo a ti y todo esto es verdad que mucha gente que se dedica muchos músicos que venían a grabar este año que se dedican a tocar en hoteles y eso me han cancelado en plan no va a poder ser porque está la cosa un poquito tal pero siempre siempre déjate vente y siempre les apañamos algo para que puedan publicar por lo menos que bueno pues como siempre eso sí es muy auténtico lujo tenerte por aquí saber en qué estás metido en qué fregado estás metido con quién estás trabajando y bueno las puertas siempre están abiertas y gracias por darnos tu visión acerca de la música y de los jóvenes aquí en Canarias nada gracias a ustedes por preguntarme pues nosotros que llegamos hasta el final de esta edición de Let's Go como sabes hoy hablando acerca de la música en Canarias estaremos de vuelta la próxima semana el próximo viernes con nueva temática ya casi casi cerrando temporada gracias por estar ahí Let's Go cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad